Se me nota si alguien me hiera, si me nota, si me la jima. Ya no, Shakira, tú ya barriste con el ex, o sea, ya lo mataste con aquella canción. Una relación romántica de pareja es mucho más difícil. Esconderte tus vidas. A pesar de que Shakira se encuentra soltera este 14 de febrero, no dejó atrás el mencionar a Gerard Piqué con una indirecta bastante directa para su expareja Gerard y su nueva novia Clara Chía. La colombiana publicó en sus redes sociales un misterioso videoclip cantando un tema que no es de autoría, pero que ha generado polémica debido a la contundente letra. En pleno Día del Amor y la Amistad, la cantante colombiana compartió en su cuenta de Instagram y TikTok un pequeño clip interpretando el tema de la cantante Susa. Sin embargo, la composición va más allá, ya que trataría de una persona que no ha superado la ruptura y prefiere quitarle la vida a su ex antes de verlo en una nueva relación. Parte de la canción dice así, tal vez, tal vez yo me... No es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué aquí? Tal vez yo me... Aunque todavía lo amo, prefiero estar en la calle que sola. Recordemos que desde hace algunos meses, Shakira ha compuesto varias canciones que hablan sobre cómo terminó con el exjugador del Barcelona, a quien definitivamente dejó abajo, con el tema Music Sessions número 53 junto a Clara Chia. En este video podemos ver un sinfín de comentarios, los cuales dicen... Para los que dicen que ella no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarap, trapeó el piso con Don Piqué y le quedó reluciente. A Shakira le gusta ver el mundo arder. Este pequeño video, y en tan solo un par de horas, superó los 1.2 millones de likes, tan solo en Instagram. Otra cosa que destacó el video fue la forma en la que ella estaba trapeando, ya que utilizó un look en color negro que acompañó con unos extravagantes tacones altos. Asimismo, muchos señalaron su forma de hacer esta actividad, puesto que el trapeador no estaba mojado y lo colocó arriba de una alfombra. Aunque esto ocasionó algunas richas, muchos salieron apoyándola y destacaron que solo era para ser un trend en TikTok e Instagram. Mientras tanto, Shakira lanzará una nueva canción con Manuel Turizo, en la que probablemente, Piqué también será el protagonista de la historia. En redes sociales se ha filtrado la letra del tema, que promete ser otro gran éxito, y que revelará más detalles con el exfutbolista, quien supuestamente le puso el cuerno después de 12 años de relación y tener dos hijos en común. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.